Bueno, mi próximo invitado son dos actores colombianos con una gran trayectoria en el teatro. En Medellín tienen su propia compañía, el Águila Descalza, con la que han estrenado varias obras, muchas obras, con mucho éxito. Este fin de semana suben a las tablas del Teatro Estrello, en Miami, con una comedia súper divertida. Son artistas con mucho talento, muy creativos, excelentes actores. Es un placer recibirles en el show. Antes de conversar con ellos, me gustaría disfrutar un momentito, un fragmento, un piscolabis de lo que será su espectáculo. Les presento en verso, con un humor hilarante y mucha gracia latina de Colombia, llegan Cristina y Carlos Mario, comediantes. Muchísimas gracias. Quiero emborrachar mi corazón. ¿Usted dónde ha andado? ¿Quién? ¿Yo? Sí, ¿usted? No sé. No me hace que se le olvidó. Oh, no me acuerdo, una de tres. Pero es que a uno no se le olvidan las cosas así de fácil. Ah, pues no es que me asustaste, Patricia. Llego yo bien borracho y me haces pasar la rasca con lo que me costó prenderme. No me volvás a asustar, sobre todo después de que he estado bebiendo. Pero es que así no podemos seguir tu cardo robeiro. ¿Cómo? Esto es el colmo de la irresponsabilidad. Patricia, uno es responsable hasta donde uno puede. De ahí para adelante ya es responsabilidad de cada quien. ¿Cómo así? No es que usted no entiende ya. ¿Qué va a entender si usted no sabe hablar? Le doy clases de habladuría a usted, mi amor. Ah, y se cree el mejor y vea. ¿Qué es lo que estaba diciendo yo? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Ya está la memoria, la está perdiendo. Ah, sí. Si ves, para olvidar, no se te olvide pagar. ¿Cuál es el drama, Patri? ¿Cuál es el drama? Me tomé 70 aguardientes y me copetoneé y ya. ¿Le parece muy bonito eso? ¿Qué? ¿A mí me parece deprimente beber de esa manera? Para mí que usted tiene problemas con el alcohol. No, no, no es que yo tenga problemas con el alcohol. El alcohol tiene problemas conmigo. Conmigo. Es cierto que últimamente como que no me acepta, como que no me entiende, como que estuviéramos distanciados. Mentira, es que somos un par de amigos desde que estábamos niños. Usted tiene problemas con el alcohol porque no está controlando su manera de beber. A mi manera de beber. Ducardo, usted se queda bebiendo por ahí en unos sitios de mala muerte. Un día de esos, ¿quién sabe qué irá a pasar? ¿Usted por qué no aprende a beber? No, si con todo lo que he bebido no he aprendido, ya no aprendí. Ya me quedé bruto prácticamente. Además, yo en el aspecto de beber, yo soy un autodidacta. Tenía que matricularme en una escuela nocturna. Pero yo no sabía, Alexis, yo no sabía que a beber lo enseñaban. Hoy en día enseñan todo. Aunque sí sería muy bueno que me dieran una beca para estudiar whisky en Londres. O que en la Universidad Patricio, aunque ese vodka es un bravo, ¿se acuerda un vodka que nos tomamos en Bogotá? Pero es que yo no entiendo usted por qué no es capaz de beber como una persona normal. Patricia, si beber no es normal, ¿cómo voy a beber como una persona normal? Véame a mí. Véame a mí. Yo a usted no me la veo, mi amor. No, 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 no. Dije véame a mí. Yo me tomo dos o tres tragos y ya. Yo no me pongo a tomar como si el trago se fuera a acabar. No, es que el trago no me va a acabar. ¿Quién le decía? Primero se acaba la sociedad, que el trago. Primero se acaba lo que usted quiera, que el trago. Yo me tomo un roncito o un mojito y lo hago rendir toda la noche. Toda la noche. Gargantúa. Es que yo tomo decentemente. Entonces, si uno no toma para emborracharse, ¿para qué toma? Ah, no, es que si estamos así, si estamos... Usted tiene unas rascas muy malucas, rascas borracheras, unas borracheras muy malucas. Acuérdese en la casa de Jenny. No me acordé de eso, que de eso no me quiero acordar. Ah, no es. No, pero no es por eso, sino porque yo estaba prácticamente sobra allá. Entonces, ¿por qué? Porque no me quiero acordar, no me acordé de eso. Ay, María, le arrebató el micrófono a los mariachis, salió a cantar con el vestido de novia de Jenny, salió a coquetar a las monjas y encima se lo pidió a doña Enriqueta, ¿no? Que yo me acosté con doña Enriqueta. Sí, señor. Pero si esa es la abuelita de Jenny. ¿Por eso? Ah, no, entonces tenía que estar muy borracho yo definitivamente. Pobre señora, recién operada la columna vertebral. Ahí me le tiré los puntos. Es que le digo sinceramente, el trago no se va a acabar. Primero se acaba la sociedad. Hasta nuestro señor en las bodas de Canán, en todas las bodas, tuvo que convertir el agua en vino, porque ¿quién brinda con agua? Es que el agua no es un trago. Es que el agua no es un trago. Una rasca de agua no se la deseo a nadie definitivamente. Una resaca de agua. Dejémosla ahí. No vuelvo a beber. No vuelvo a beber. No vuelvo a beber. Oye, qué energía, ¿no? Qué energía tiene este señor. Bueno, esta compañía, La Isla Descalza, ¿cuántos años lleva la compañía? Fue creada en 1980. Es una compañía ya con mucha trayectoria. 32 años. Sí, yo ingresé en el 85, pero él la creó en el 80. Desde eso hemos hecho más de 35 producciones. Tenemos jazz. Cuando tú lo conociste, ¿él se peinaba ya así o...? No, es que él tenía pelo en esa época. Tenía pelo. Ahora me tengo que ver nada así porque no tengo. ¿Y ustedes fueron parejas, matrimonios? Sí, nosotros antes éramos casados, ahora somos felices. Y se llevan fantásticamente, ¿no? Sí. ¿Se llevan mejor ahora que antes? Claro que sí. Sí, nos amamos. Es decir, que compartir, a lo mejor compartir el hecho es el problema, ¿no? Sí, sí, y las cuentas. Lo que acaba con la pareja es el diálogo. Donde las parejas no dialogaran tanto, no había tanto problema. Oye, ¿se presentan este fin de semana en el trail? Sí. ¿Haciendo cuál espectáculo? No vuelvo a beber. ¿No vuelvo a beber o no la vuelvo a beber? ¿Cómo es la cosa? No vuelvo a beber. No vuelvo a beber. Bueno, aquí tengo una colección completa de todas las obras que han hecho el Águila Descalza. En este formato, sí, en DVD. Hay siete producciones en este momento y hay otras tres en postproducción. A ver qué no me gusta. Me encanta. Este dice, ¿cuál? Viva la madre. Viva la madre. Esta comedia está recomendada para todos aquellos que han tenido mamá o piensan tenerla. O piensan tenerla. El ser más grande que hay en la naturaleza después de los dinosaurios. En la madre. Sí, señor. La mamá. Oye, bueno, yo que ustedes son un caso, de verdad, un caso histórico, ¿no? Porque lleven tantos años juntos después del matrimonio. Eso sí, es un logro muy grande. Aquí el equipo de producción del programa les quería hacer un pequeño reconocimiento. Aparte de invitar a todo el mundo que vaya a ver la obra, no solo colombianos, que vayan a reírse al Teatro Treo y encontrarse con sus propios problemas de relaciones. Queríamos hacer un pequeño homenaje. Que pase el señor Yeyo Vargas para acá. ¿Se siente, se siente, se siente? Bueno, cuéntame, Yeyo, cuéntame. Para asustarme aquí soy yo. Sí, perdona que te interrumpa esta entrevista, pero es tan importante. Yo me he quedado loco con esta pareja. Esta gente que está aquí son signos de admiración. Dignos de admiración. Esa es la vaina, signos de admiración. No solo aquí, sino en el mundo entero y sus barrios alebaños y en los otros países también. Sí, señor. Tigre, ellos dos son, ambos inclusive, son un ejemplo para la familia latina. Sí, señor. Yo me he quedado frío, loco, porque uno puede divorciarse y seguir llevándose mal. Sí. Eso sí. Pero porque hay gente que no sabe llevarse mal en armonía, loco. Es verdad. Esa es la vaina. En el matrimonio hay que llevarse mal, pero con cariño, aunque se caigan a piñazo y a carterazo. Pero con cariño, con afecto. Con cariño y con afecto. Sí, sí. Esa es la vaina. Mira, yo he aprendido que mientras hay aquí un amor, una pareja, todo es odio. Todo es odio. Tenemos que seguir ahí apoyándolo. Mira, mi compadre Obama, mi compadre Obama y mi che. Oye, me estás asustando, loco. Mi compadre Obama y mi che. Ay, Dios mío. Eso es lo que da el trago. Eso es lo que da el trago. Ellos, ellos se aman. Él es muy amigo de Obama. Él trabaja. Yo sí soy la mano derecha del compadre Obama. Y por eso yo, mira, yo quería a ustedes, mira, por ejemplo, con mis 10 mujeres que yo tengo. 10 mujeres, no nos llevamos, no nos llevamos ni un poquitico así de bien, pero tenemos una relación fantástica. Entonces yo quiero a ustedes, yo quiero hacerle a ustedes, darle un premio. Qué bueno. Lo quiero hacer ahora, miembro del partido, pues le pego el partido que yo presidio. Y quiero hacerle. Presidio. Presidio. Esa es la vaina. Eso. Matrimonio Universal de la Humanidad. Eso es la vaina. Ahí viene su premio, a que lo lleve para el teatro ahí. Qué bonito. Es una bellísima condecoración. Qué bonito. Matrimonio de la Humanidad. Qué bonito. Matrimonio de la Humanidad. Sí. Es que te equivocaste, es martirmonio. Martirmonio. Martirmonio de la Humanidad. Es bueno matar a la mujer, aunque sea mentalmente, de vez en cuando, señores, aplíquenlo. Es una terapia maravillosa. Y ella sigue trabajando y cree que está viva, está muerta. Bueno, me gustaría que Carlos y que Cristina inviten a toda la gente que le gusta la comedia, que inviten rapidito, que tenemos poco tiempo, porque inviten ustedes al trillo, a todo el mundo. Bueno, por supuesto, los estamos invitando muy especialmente a toda la gente de todos los países, de todos los países de habla hispana, para que se diviertan con esta historia de Ducardo Robeiro y Patricia Genoveva y su relación con el alcohol. No vuelvo a beber. No vuelvo a beber, no vuelvo a beber. No vuelvo a beber, pero váyanlos a ver. Nosotros venimos ahora, venimos ahora. Gracias. Gracias. Gracias.